This is the most epic remix ever played in the fucking history, so play it compa Sebas. Yo le hice lo prender, a aquella güera le gustó como le di. Suelita lo botín, guayú con oro en el porfirio es un festín. Mundo de rosa, la Barbie la desvestí, para comerme lo que trabajo en el jeep. Lolo y las vacas, excesos y la fama. Lolo y las vacas, excesos y la fama. Lolo y las vacas, excesos y la fama. 005 viejo, enterados y recibidos. Bien copiado, bien copiado compa Sebas, compa Eugenio. Así son a la marca, registra. Se activó la plebada, mi gente está alterada. Tres morras en la cama, las botellas destapadas. Hay no más que digan qué rollo con las niñas. Andamos al cienazo, la casa hoy invita. Se activó la plebada, mi gente está alterada. Tres morras en la cama, las botellas destapadas. Hay no más que digan qué rollo con las niñas. Andamos al cienazo, la casa hoy invita. Que lo que, dime pues, traigan tequila y moed. La suela de picos, de botines cogí yo. Hay no más, mi carnal, esta noche está larga. Me gusta pa' coronar treinta kilos de blanca. Esta morrita a mí me gustó. Me gustó su cuerpo, me gustó su olor. Le compro una rosa, se adentra en el antro. Me dijo que naco, que no era patato. Y mejor nos fuimos directo al privado. Y no tardamos en hacer el acto. Ya bien borracho, nos fuimos cansados. Pero créame que ando al cienazo. Y como quiera yo sigo al cien. Mi gente activa trabaja muy bien. Las pacas verdes genero muy bien. Se activó la plebada, mi gente está alterada. Tres morras en la cama, las botellas destapadas. Hay no más que digan qué rollo con las niñas. Andamos al cienazo, la casa hoy invita. Se activó la plebada, las morras en la cama. Ah, 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 botellas destapadas. Ah, 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 ah. Hay no más que digan. La clica más bélica, el rato tumbado con L.H.A. La más marihuana y alcohólica. La fiesta nunca va a faltar por acá. Puro prendido en la silla, fumando puras y semillas. Estaba buena la bolsilla, andamos sobre la pastilla. Comando suicida, grabando canciones de nochinería. Críricos de arriba, pa' que le des fuego con la melodía. Aquí no hay salida, mejor ni se meta, no salen con vida. La Virgen me cuida, somos los gallos más bravos de la esquina. Bien loco bien, loco bien, loco bien, loco bien loco bien atravesado. Bien loco bien, loco bien, loco bien, loco bien atravesado. Bien loco bien psycho, me tienes miedo y sé que ya ando bien mal. Bien loco bien psycho, me tienes miedo y sé que ya ando bien mal. ¡Muchas gracias! Me pongo la pechera y enverguíza la blindada Los medios reportan los plebes Aquí nadie se duerme, hay tablazos en caliente Bien pendientes de lo que se mueve Aquí nada se pasa sin que sepan los jefes ¡Vámonos a bailar mi amor chiquita bebé! Andaba bien dolido pero yo estoy mejor La neta te perdiste de un gran amor La neta te perdiste de un gran amor La neta te perdiste de un gran amor Valencia Caldebrada Epochando corrido sin tren, no yo así soy Le caigo en cinco a tu casa Porque yo voy La neta montaña suena hasta la mañana Defende dehacer valencia Caldebrada El jefe de la noche La mami se ve lo que quiere, no quiere de cien, es solo de dolar Me gusta todo lo que tiene, esta sabe a quien le conviene, siempre conmigo se viene El refuego y la loquera no se acaba, ya ando bien topado la lavada me aliviana Traiga el mesa morra que dicen que es colombiana, no me importa el costo, lo que sobra aquí es la lana Esa nena quiere de mi huevo, llevo a money para un bolso nuevo Yo ya sé, yo no cargo en el juego, le di una y después hasta luego Saco la pata Saco la pata Saco la pata Saco la pata Baby, bótalo, no me cabe la verga en el pantalón Tengo un monillo, lo que hago es lanzarlo, y en el bloque lo mío, fumármelo No estoy pa' ti, pero dámelo, no quiero, no me hagas pensármelo I'm fuck it, yo juego, I gotta go, no quiero que haya video, apágalo Estamos en el bloque, tomando y prendiendo, ya tengo carro, yo quiero uno nuevo No sé qué pasó ayer, me pegué un paseí y la pera conecté DJ Gris, el DJ oficial de la página Puro Zacatecas Sol. Los amarros Chalino y Michelle Gorra de gallos alucinas y me creen Gastando feria que jamás imaginé Y si está sucia aquí la lavamos bien Al ojo Me dicen al ojo Lo duro y las pacas Excesos y la fama Alucin Me dicen alucin Lolo y las pacas Excesos y la fama Alucin Cierro por el lado viejo Alucin